Es una que tiene como una escarpadurita, no es grande. Bueno pues, ya Maynard ya está ahí intentando, empezando a armar la trastera, a ver si puede. Es como rectangular. Viene por números cada pieza. Trae como una ligura en medio. Y acá vamos a empezar a armar este, un... No, eso no, es más grande, es rectangular, pero un poquito más grande que eso. ¿Qué tan grande? Se ve como así, está duro. Esta vez está bajo. ¿Veo a ver la llave? Creo que hay más. 1.36936, 37.268. Tiene una línea como una arracadurita por el medio, por ahí lo vio, yo vi una también ahí, no sé si se ve. No sé, esa. Esa. Esa no trae. ¿Va a tal vez esa? No trae números. Claro, lo cansa. No trae el número, ¿qué? No, este no trae. 37.277 de aquí. 38.277 de aquí. ¿Dónde es ese largo? 64. Todo no. 61. ¿Aquí es que está allá? Este es uno que está. 69. 70.277 de aquí. ¿Tiene que hacer esta? Creo que si no hay más. Esto es todo mal haciado. Creo que aquí estamos armando un cajón. Sí. Hola, esa es la pieza que va hasta abajo. No, 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 no. Aquí van bisagras, van como bisagras, como unas cositas, no sé, no sé, no sé. Es que está todo, ¿cómo se llama? Complicado ahí en el fondo. Ajá. Como son bastantes tablas y todo eso. Sí, todo. ¿Cómo, Juan José? Vamos a ver algo. O sea, a ver. Está complicadísimo. Vean, vean, vean. Porque aquí viene, mira. Sí, sí, está todo complicado. Algo lo va a decir, mira en el manual, pero el manual está más complicado. Sí, está al revésado, dijo. Todos los expertos no se matan en eso porque ya saben. Yo voy a intentar. Si no sirve, esto podemos ponerle a mí a armar. ¿Ve? Y alguno que sepa de eso de armar todo o no. No habrá un video en YouTube. Sí, también. Pues a ver. ¿Cómo armar un traster? Se mira tan fácil porque así, no sé si me imagino de agua ya va, pero así se mira, ve. O sea, se ve como chica, como quien dice, ah. Ajá. Facilito. Pero ya está hecha. Pero teniendo todas las piedritas ahí, no está tan fácil. Ya hecha se mira ya, pero armarla la que lo jodido dijo. No está. Esto ya está en otras piedras. Como tiene varios cabones. Yo creo que se echa... Se echa pegamento. A esas que se cita. A esas cositas, vean. Ahí trae el pegamento o no? No hay más. Aquí trae el pegamento. Aunque creo que vamos a necesitar más pegamento. Sí, pegamento. Sí, pero que no va a alcanzar. Trae cola, loco. Aquí dice que trae una bolsita de cola. Una, ajá. Solo una bolsita trae, o sea que viene limitado el uso. Sí, pero eso no. A como se llama. Esas son las bisagras que lleva las puertecitas. Esto es para armar cajones. Hay más de estos, va. Ve, revistla ya. Hay más de estos, eh. Bien. Sí, hay más, va. Hay uno. Uno más. Uno más. Sí. Ah, sí. Sí, sí, solo hay uno más. Son solo dos, maqueta. Son dos cajas. Esto es la instrucción para armar la caja que se mete, ¿sí? Estas cositas, esto no, ahí no se mete tornillo. No, ve. ¿Y qué? Se mete una de estas cositas, ve. Con pegamento. Ya, ya. Sí, creo que no. Y luego se siembra esto. Y ahí ensambla, dijo. Ajá, sí, ve. Y ensalta. Pero también va a llevar unos tornillos aquí, ve. Aquí. Y otros aquí. Y después va otro aquí, eh. Esto no tengo idea de por qué lo tienen. Tal vez va una pieza ahí. O no creo. De este lado vamos a poner nuestro tornillo. ¿Cuánto menudo llevas? Sí, ahorita ya. Ah, para usarlo ahí. Ahorita. Bueno, pues así como va un minor ya. Apenas le va dando, pero ahí va. Va tres manos. Pero ahí va más o menos. Se supone que va bien. Supongamos porque no se sabe todavía. Pero bien. La otra gaveta solo la hizo así cuando la terminó. La otra gaveta, la que tiene. Ah, ¿esa solo la empezó? Ajá. Pero al menos eso que es como cuesta. Sí, ya es la última. ¿No se pega eso? Bien. Ahora sí. Solo que esto tiene otra pieza. Necesito la pieza... K. 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 2K. ¿Pero qué es? 2K, 2K, 2K. Ah, tornillo. Creo que es no. K, 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 K. Lo que falta todavía. Este ni es el principio. Saber. Pero ahí está la construcción. Lleva tantas cosas. Un montón de tornillos. 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 ¿Cuánto tiempo voy a tardar yo aquí? ¿Cómo así? No me da tiempo la fuera de la tornilla. Cuando vaya viendo las gavetas por un lado. ¿Y eso para qué? Para que detenga los de un medio. Este, ah, sí. Este, sostén criminal. Voy a clavar. Este sostén yo voy a hacer una seña. ¿Dónde? No, aquí no me presiono. No, aquí sí no. Yo pienso que lo más difícil es las gavetas. Ah, no creas. ¿Cuántas son? No, son. Son solo dos. De ahí son... ¿Cómo se llaman? Ahí son como... ¿Qué? No, no creo ni la he visto. Son dos gavetas. Solo más cajón. O sea, cajón de arriba y lo de abajo. Ah, sí. Es que esto está complicado por esto también. Ajá, que llevan las... Cuentos donde deslizan, donde los jalabellos. Ajá, poniendo esas cosas. Y son un montón de cositas. Sí, es bastante. Y eso es lo que más cae mal, esas cositas de aquí. Sí, los, como se llaman. Eso... Igual que esto. No cuesta ponerlo. Así que va atornillado. Tienen que hacer el oído para que... Entre... El tornillo. Y eso no es tan grande. ¿Cómo? ¿La de acá? ¿Bien es algo grande? Yo no la he visto. O sea, solo he visto una foto, pero no se puede cantear que tan grande es. ¿Qué grande, grande o no? Pero sí tiene un tamaño. Tiene su espacio suficiente. Ajá. Ahí te da algunas cuantas cositas. ¿Cómo va? ¿Cómo es de qué? Que las grandotas que hacen, qué paciencia. Ah, porque ellos ya son expertos en hacerlo, pues ya no le cuesta. Ah, sí, yo soy nuevo. Mucho menos. ¿Maino no empezando a construir? Si eso no camina, pues ya es problema mínimo. Pues sí. No es porque sabe, en realidad si no está. Bien, a ver si puede. Yo no podía, pues a mí me obligaron a una vez. Si no, pobre, la un chicote. Sí. Bueno, pues vamos a... Aquí va a tener que estar con mis compadentes. ¿Está rico? ¿Dios, mamá? ¿Y que así se va a jugar con su hijo? ¿Ahora sí se va a hacer porque está ocupado? Sí. Sí, todo el día va a estar ocupado. ¿Cómo se va? Todo el día va a estar ocupado en la noche. ¿Cómo se va? Hoy no se va a dormir hasta que termine. Hasta que termine. ¿Hasta que termine? ¿Hasta que termine? No, bueno, es que mañana no. No, hay trabajo. Amanece. Ah, es muy bien. Sí, hombre. Porque otra vez cuando ordenamos, Mayro sí ha ido, pero casi en la mayoría llevó un periodo de ordenar y todo. Porque Mayro sí tuvo que ir a seguir grabando. Sí, pero por ahí... Y es más que uno de mujer como que sabe dónde van las cosas. Y si yo le digo, Mayro, ¿hace esto? No, lo va a hacer como a mi Facebook. Entonces mejor que no haga. O sea, que se contradicen más que todo. Me acuerdo que no hagan nada. Y también, yo sí, yo sí no lo puedo hacer porque no tengo fuerza para... Sí, porque tiene que echarle presión a los tornillos. No puedo echarle fuerza así de... Aquí se confundió, pero... Aquí dejé malo esto, ¿eh? ¿En serio? Ya está muy hasta así de que hay que seque. Pero la cosa que va a sostener los platos. Pero ya tenía esto, mira. Y si lo sigo sacando, mejor no. A lo mejor si ya ni le toques ahí. Ya casi, esto ya casi está, vean, quedó la primera. Sí, es la primera gaveta. No está tan mal, ¿para ser yo? Si lo hubiese mandado a hacer, ya les pido llegando al gasto entero. Creo que ahí sí que... Todo está pagando para que se lo hagan bien. Pero ahí lo está haciendo usted. Si queda mal, pues es su gusto. O sea, usted lo hizo. Como él lo hizo. Y como él lo está haciendo, ya no lo quiere volver a llamar. No, madre que madre. ¿Y para qué alegar? Pues sí, ¿a quién le va a alegar? Nada, ¿eh? El sábado se va a despedir el solito. Ya va, ¿eh? Pero ahí va. Pero esto lleva tiempo. Sí. Yo creo que esto lleva bastante tiempo. Sí, todas las... Los otros son... Ahí están todas las partes, ¿no? Elefanta todavía. Ay, qué... Sí, porque vi lo bueno ahora. Sí. Y no hago temprano. A ver, pues, así. Bien, el ganón. Ya, bueno. Páva. ¡Gracias!